Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos esta tiene que ver con el monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc podría quedar libre por contrato el año siguiente o sea 2022 y bueno como sabemos desde la prensa italiana se reveló que el piloto monegasco podría salir de escudrilla Ferrari si esta no está a la altura y yo creo que Charles Leclerc si o si si no está a la altura de la expectativa del equipo domicilio de Maranello la temporada siguiente para la temporada 2023 deberían poner el lugar de Charles Leclerc a Mick Schumacher y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la temporada del monegasco Charles Leclerc ha sido más que significativa luego de un 2020 bastante complicado de lucha con el FSF 1000 en el que el monegasco consiguió sacar petróleo de un monoplaza del que era casi imposible hacerlo al comienzo de 2021 fue igual de bueno dos pole position tanto los grandes premios de Monaco como de Baku y bastante buenas actuaciones en competencia lo siguieron ratificando como uno de los mejores pilotos de la parrilla actual pero el final de esta campaña no fue bastante placentero la gran apuesta de futuro de escudería Ferrari sufrió más altibajos de forma en la segunda mitad de la temporada algo que el mismísimo Leclerc reconoció abiertamente mostrándose descontento por sus resultados como muestra su gran autoexigencia bueno aparte de eso su situación se vio más comprometida por el gran rendimiento que mostró el español Carlos Sainz en su primer año con el equipo con cuartel general domiciliario Maranelo el piloto madrileño se sobrepuso a la adaptación al monoplaza y ha brillado con luz propia con grandes resultados teniendo cuatro presencias en el podio y con regularidad puntuando en casi todas las competencias alcanzando la quinta posición en el campeonato mundial de pilotos o lo que es lo mismo el mejor del resto todo esto puede cambiar la situación en escudería Ferrari el jefe del equipo rojo o sea Matías Binotto tenía en sus planes subir a Mick Schumacher al monoplaza rojo de cara al año 2023 pero su falta de rodaje todavía especialmente el gran nivel de Sainz provocaron un vuelco en el seno del conjunto italiano de hecho la renovación del español que tiene contrato únicamente para la temporada siguiente se pondrá sobre la mesa en este invierno de cara a 2024 que la temporada hasta la que está comprometido Leclerc Binotto quiere mantener el mejor dúo de la Fórmula 1 según sus mismísimas palabras bueno sin embargo existen determinadas circunstancias que podrían romper su sueño dorado como el rendimiento del equipo la prensa italiana puso el foco en Leclerc en los recientes días y destapó una información el Monegasco podría irse si escudiría Ferrari no está a la altura yo creo que yo creo que como digo el lugar de el lugar de para 2023 el lugar de Charles Leclerc debería estar Mick Schumacher de acuerdo con el medio italiano la Gazzetta de los Sport el contrato de hecho antes de la antes de la nefasta temporada 2020 incluye una causa una cláusula por la cual Leclerc podría quedar libre del mismo si Ferrari no alcanza la tercera la tercera plaza el mundial de escuderías como consiguieron esta misma temporada sobre el equipo McLaren esto deja claro al equipo en una situación no de necesidad aunque si con cierta presión de encarar bien el cambio de reglamento más allá de la que se presupone a una fábrica que está obligada a luchar por campeonatos mundiales y que no consigue un campeonato piloto de 2007 con el ya retirado Fines Kimi Raikkonen así este diario italiano apunta que en Ferrari buscarán que el 2022 sea un año de relanzamiento sobre el que existen buenas vibraciones luego de la mejora del motor incluida en el monoplaza de este 2021 además también hablan de que Leclerc sienta la confianza y la consideran del equipo como al principio mientras que el posible regreso a Jantot a la escudería domiciliada en Maranelo en el papel de super consultor podría cambiar también los escenarios previstos y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao